Nos vamos rápidamente con Ramiro, solucionado el tema técnico. Ramiro, por favor, te escuchamos. Así es, Priscila, te decía que estamos con el denunciante, en este caso el diputado Rafael Quispe. Diputado, ¿cómo concluye esta audiencia de medidas cautelares de la ex jueza Patricia Pacajes? Buenas noches, Ramiro, buenas noches, Priscila, Bolivia y el mundo. Se ha iniciado a las seis de la tarde, se ha demostrado la probabilidad de autoría, se ha demostrado que existen riesgos procesales, no tiene un domicilio conocido, no tiene un trabajo, por lo tanto el juez segundo anticorrupción ha tomado la determinación de la detención preventiva, la medida extrema en la cárcel de Obrajes. Yo creo que ha sido, yo pienso justo porque en criterio de diputado como Wilson hemos visto que la jueza ha sentenciado por 20 años a una persona pero esta vez no se lo está juzgando por eso, sino por develar, por develar que se tenía en reserva ese proceso y ha develado en diferentes audios, ella ha aceptado en diferentes medios de comunicación, por lo tanto el proceso ha sido por incumplimiento de deberes. Han estado presentes los fiscales, el Tribunal de Justicia y nosotros como diputados, hace media hora terminado dictando la medida extrema de la detención preventiva en la cárcel de Obrajes. Diputado, hemos escuchado que en algún momento ella ha hecho uso de la palabra en audiencia, ¿qué es lo que señalaba? Ha señalado textualmente que ella ha sido dopada, que ha sido drogada y no se acuerda absolutamente a nada, incluso ha habido agresiones físicas y otro tipo de cosas, eso es lo que ha referido en su defensa técnica, pero eso no inime, ¿no? Podemos ver una comparación analógica, hay un accidente de tránsito en estado de ebriedad, igual van a la cárcel o otro tipo de delitos, por lo tanto el decir que estaba mareada, drogada y por eso ha develado, no tiene ninguna sustentación jurídica para hacer. Entonces el juez ha tomado esa medida extrema de la detención preventiva. Priscila, entonces lo ha escuchado, detención preventiva para la ex jueza Patricia Pacajes en el Centro de Orientación Femenina de Obraje. Si usted tiene alguna consulta ya desde Estudios. Clara la información, Ramiro, solo un detalle, la acusación es por incumplimiento de deberes, ¿es así? Es por incumplimiento de deberes, diputado. Por incumplimiento de deberes, por haber develado por qué el caso estaba en reserva, desde el inicio de las investigaciones y hasta la sentencia. Vamos a ampliar el proceso por otro tipo de penales a los demás jueces, a Boyan y al señor Edwin Blanco, que es otro tipo de proceso, que se va a ampliar. Pero hoy se le ha mandado, se le ha hecho la propiedad de autoría por incumplimiento de deberes, por develar lo que estaba en reserva. Por eso es el proceso. Bueno, y Priscila, habría que acotar además de que todavía está pendiente una audiencia de medidas cautelares de la persona que precisamente grabó a la jueza, en este caso de Rommel Cardoso, que se ha fijado para el próximo 28 de este mes también, Priscila. Bueno, este caso definitivamente tiene mucha tela que cortar todavía. Ella, ¿dónde se encuentra a esta hora de la noche, Ramiro? ¿En celdas judiciales? Correcto, una vez que ha concluido la audiencia de medidas cautelares, inmediatamente ha sido ella esposada, conducida a celdas judiciales, precisamente que está acá, al fondo, y bueno, y en las próximas horas va a ser ya remitida a este centro de orientación femenina en la zona de Obrajes, Priscila. Gracias, Ramiro. No sé si tenemos el video, por favor, en el momento que ella sale del juzgado. Ahí está. Podemos ir en pantalla plena, por favor. Estas son imágenes de Radio Fides, las que estamos compartiendo con ustedes. En Manillada sale la jueza Patricia Pacajes del juzgado, donde se ha determinado detención preventiva. Ramiro, recordamos, ¿en la cárcel de Obrajes o de Miraflores? La cárcel de Obrajes, Priscila, ha sido la decisión del juez segundo anticorrupción, Alain Zárate. Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro, por este detalle. Estas son imágenes de Radio Fides, agradecemos por compartirlas. Nosotros las estamos mostrando al país. Así salía la jueza, la ex jueza Patricia Pacajes. Y recordemos que la auditoría jurídica del caso del bebé Alexander, del doctor Fernández, está en manos del Consejo de la Magistratura y será analizado el día lunes y el martes se podría conocer detalles sobre esta auditoría jurídica que había pedido con tanta insistencia la defensa del doctor Fernández, que ahora tiene detención domiciliaria y quien fue sentenciado por esta juez a 20 años de cárcel. En el audio ella devela que pasaron muchas cosas y que todos sabían que él era inocente. Pero bueno, vamos a hacer el seguimiento y esta es la información de último momento que compartimos con ustedes.